El 27 de junio me parece que tenéis movilización, ¿no? Sí, 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 así es, así es, por muchas razones, razones salariales, de condiciones de trabajo, de jornadas... ¿Dónde será la movilización? ¿En toda España? Pues la haremos al frente de Hacienda, así que nos veremos allí protestando y defendiendo los derechos de todos los empleados públicos.